Buenas tardes a un fastidioso público asistente, bienvenidos y bueno esta tarde y con los presentes vamos a desilmanar un tema que tiene bastante claros oscuros que es el tema de los antihéboles. Entonces bueno, para analizar todo este asunto tenemos aquí una serie de colaboradores que nos van a echar una mano. Entonces bueno, aquí a mano derecha tenemos a Quique Cabello que es conservador del Museo de la Corte de Cataluña y colaborador en ámbitos de enseñanza. Además es creador de actividades lúdicas en diferentes testamentos sociales e investigador en personalidades históricas como por ejemplo H.P. Lógicrat. ¿Es tanto el derecho? Sí, sí, total. Vale, aquí más a la derecha tenemos a Santiago de Cabello. Es conocido como el Alan Moore del Carmelo. Este señor gana su primer premio como guionista en 2008 y además más dedicado a la casa de concursos, los fanzines y las autopublicaciones hasta que ha conseguido poner un pie en el mercado nacional del cómic. A más a más es autor de obras como El sitio de Viena, Decker, Curiosa y 1937 y los sucesos de mayo. Esto es cierto. El señor gana su primer premio. El señor gana su primer premio. La mayoría no específica que es. Bueno, pues no es sobreprevenido. El señor gana su primer premio. Este es el papel del artículo. ¿Cómo? El señor gana su primer premio. Este, vale, es el de la que ha cambiado. Este, vale, es el de la que ha cambiado. Este, vale, es el de la que ha cambiado. Fíjate, allá donde voy, tiene una posición. Un poco puede aplaudir si quieres. Vale, bueno pues continuamos con el de la que ha cambiado. Con Cés Cabello que dice que es Cabello lo hace. No, no, no. A mí la organización le ha pasado. No pe den cabello que es que no hay la vería. O sea, que es un poco de desorganización. Qué pasa. Bueno, este señor es bibliotecario de la Chars de Bibliotecas de la Perugía del Carmen. Que case. Conduce lectura de cómics y lectura. escritor con cuatro novelas autopublicadas, además de más el responsable del blog, los libros del señor Malwa, con más dicha sin la residencia. Y del canal de youtube, los cómics del Sayokoei y donde comparte aficiones con cualquiera que quiera, o sea, que está en la idiota o lo que sea. ¿Solten? No. Una pena, una pena. Vale, y aquí a mi izquierda, con las izquierdas, tenemos a Joaquín... a mi, a Calderón. Joaquín Calderón, que es culturalmente disperso, crítico y multidisciplinar, poeta, amateur y lector de Schopenhauer y Nietzsche, ¿vale? Además, es productor y realizador de una serie de Amazon, Los puntos de Aina. Esto... ¿Qué significa esto? La produces tú. Creo que la produces tú. Yo. Bueno, eso es productor del libro y muchas gracias. Y por último, tenemos aquí a Martina Cabello, que... López, pero sí, me parece bien la misma. También la misma. López, también la misma. Cuidado con los López, que aquí hay Martín López. Bueno, pues esta señorita estudia guión cinematográfico, ha escrito algunos guiones de ciencia ficción y trabaja en una tienda de cómics. Tienes con ellos. Muchos. Muchos. O sea, bueno. Las piernas ya no saben. A todas las personas. Bien. Esto. Bueno, pues aquí tenemos a toda la... A toda la muerte. Entonces, bueno. Evidentemente, a la gran masa que está aquí, incluso al señor de la cámara. Si alguien quiere preguntar algo, pues estamos abiertos a preguntar. De momento es gratis. Y aunque tenemos tres cuantos de edad, pues será. ¿De qué íbamos a hablar hoy? ¿De qué entiende? ¿En serio? Sí. Bueno. Vamos a ver. Señor cabellito. ¿Cómo te digo? No, no. No, no. Cuando... Yo estoy cabellito hablando. Sí. Cuando... Hablamos de... ¿Qué os quita la cabeza? ¿Es un cabellito? ¿No? Sí. Bueno. Pues... No sé responderte a esa pregunta, la verdad. Por favor. Retendes. Muy bajo. ¿En serio? No sé. Históricamente hablando. ¿Cómo vienes? ¿A la tierra? Sí. No sé. ¿Cuál me hace? Bueno. Es una tía que se deja... La piel ahí... Por la mitad. Y tal. La tercera. Por las joyas. ¿Sabes? La tierra es... Por el virus. No. No sé nada. No sé nada. Eh... Señora cabellito. ¿Cómo dirías tú? El... Se... 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 Se habla mucho de... Del trujote. Como un ejemplo... El... El tema es que... O sea... Sin tener cualidades del héroe, el antiguero se... Hacer... Hacer... Hacer papel de héroe, sin tener esas cualidades... Innatas... Que... Se relacionan... Eh... Típica... Con el héroe... Pasan por... La nobleza... O todo... ¿No? 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 Pero... ¿Quién es el antiguero? O sea... ¡Ah! Sí. Pero ya llegué a esa pregunta... No se la llaman... Eh... Perdón... ¿Tú cómo ves esto de... Históricamente... El primer antiguero? El primer antiguero... El primer antiguero... O sea... No todos los... Los grandes personajes... Por ejemplo... Están llenos de... Dignidad... O de grandes hechos... Sino... Incluso... Los grandes héroes de... Por ejemplo... Aquiles... Eh... Era... Era... Un tríntico... Un subordinado... Era un tríntico... Un tríntico... Un tríntico... Un tríntico... Un tríntico... O sea... No... No era un... Un compendio de buenas familias... O sea... Que aquiles serían un antiguero... Porque... Un tríntico... Sí... Eh... Sobre ya... No sé cómo lo ves esto... Jo... N'estria bastant també pel Quijote... Que combina el tema de l'antiguero... Amb estar con una xota... Que és una cosa que també l'emparinten... Amb alguns antigueroes... Tal cómic... Que... Que tots ens ho diríem... Com serían el jockey... Com serían el jockey... Que combina el tema... Es que claro... El Quijote interviene esto... No els que ha fet... Sí... Està con una regadora... Completament... I sufrir y sufrir... Però... És una mica d'allò... Clar... Els antigueroes abarquen... Tant els que ho intenten... Tenen bones idees... Però no els surten gairebé... Com els que són realment... Uns fins i tot sense domeini... No... És una zona molt àmplia... I tenim... Pues això... Des del Quijote... O fins i tot el primer Spiderman... A Lobo... O Merhoys... Que fan... Eso... Quique... Histònicamente... Pues... Yo veo eso... De que... Actualmente digamos... Estar haciendo mucho... Resultir... El tema de ser... ...que es un hombre... Y lo... También hablamos mucho... Pues con personajes de... Ho-mi... Que vi plagas... Y sea... A lo mejor... Pues... O Darth Vader... O incluso Happy Booker... En el francés... Y damos un poco... Aquí atrás... Pero es que... Como decía Lee y Kim... Si nos remontamos en el tiempo... Y empezamos a mirar... Entonces, ahí encontramos muchos ejemplos. Incluso digo, a ver, ¿hasta dónde me puedo remontar con lo que he hecho? Y de eso es que está en el poema épico de Guindamés, en Sumeria, que él mismo, en Kinnun, lo que es su mejor amigo, empezó como siendo un tío incivilizado, al que él tenía que humanizar, que por lo visto lo hizo de una manera que no se puede decir en hablar de infantil, con unos sacerdotistas durante más de una semana, y secuestamente lo civilizó, y a partir de ahí se hicieron como muy buenos amigos, y ambos pues héroes. Pero quiero decir que no es uno es la persona con los atributos, el héroe, y la otra persona era como el humano civilizado que se ha transformado un poco. Podría ser un poco incluso lo que es el tema del que estamos hablando de el siglo, digamos, de 2000 bien antes y crisis. Bueno, recuerdo que el público existente, si quiere preguntar a cualquier no veo mucho, pero que levante así la pata y será atendido. De momento, ¿no? Bueno, sí, sí, este señor de la barba. ¿Es un hombre, por favor? Mi nombre es Francisco Cabello, también. La familia crece. La familia crece, sí. No por el que yo tengo, es obvio que no existe, sino porque me solidarizo con la tienda. Es muy bueno. Yo quería añadir una mirada más contemporánea, o dentro de lo que cabe, que sería como un porcento de personajes del cómic, que ya sabéis que mi tema, ¿no? que la gran editorial que propone, en el fondo, estamos jugando siempre con una mirada de la antigua teoria, en el sentido de que son gente que intenta sobrevivir. Sobrevivir a una España alturísima, una España marcada por la oficina, etcétera, y que su única historia no es hacer grandes cosas, ni grandes afañas, ni grandes afañas, sino sobrevivir. Entonces, la mayoría de todos los personajes de la guerra solamente quieren sobrevivir a todas las dificultades que el sistema, la vida, etcétera, les plantean. Entonces, luego ya hay otras elaboraciones más interesantes, como el propio Superblocet, que ya es un juego de parodias sobre todos los superiores que ya aparece viniendo de Estados Unidos y que aporta tanto. Bueno, a mí me parece como interesante ver ese lado también desde el humor, la sártina, si quieres, la sártina controlada y evidentemente que debía luchar contra la censura o si no, que no tenía mal porque establece eso, como fue la heroicidad, la heroicidad es sobrevivir, sobrevivir a la derecha de lo que la vida es. Este señor tiene que trabajar. Sí, trabaja. Bueno, es que ayer, él lo sabe, es mi cómplice. Doece, doece. Hasta ayer, bueno, este mes de septiembre era director del proyecto de Juan, la bloguera, era, era, no, ha sido una cosa muy normal, soy promotor del proyecto de la historia y de la bloguera y entonces por ahí me puedo enterar de muchas cosas. Tenemos poco público del delito. Bueno, pero aquí una cosa, estamos hablando de antierues y tal y estas cosas, pero antes, yo creo que deberíamos entender una cosa, antierueso, pero el patriarca cabello, ¿qué es un héroe? ¿Qué es para ti un héroe? Vale, vale, pues, exacto, digamos, pues para hablar de antihéroe, primero que quizás tendríamos que decidir qué es un héroe, ¿no? Pero aquí, me gustaría citarles unas palabras que le dio un tal Joseph Campbell, que escribió mucho sobre el tema de la antología, es un erudito, investigador norteamericano, que es una persona muy reconocida de lo que es en este libro, y entonces, él me acuerdo, yo me dijo mucha gracia, me usó mucho la frase que dijo, que dijo, el héroe es el hombre o mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones personales, el héroe muere en cuanto a un hombre moderno, sea el tiempo que sea, moderno, de su tiempo, pero vuelve a nacer como hombre eterno, algo perfecto, no específico de una época única, vuelve a su viaje transfigurado y nos enseña las lecciones aprendidas, es una persona también que hace un viaje que se encuentra con una especie digamos de conflictos que solucionar, es un viaje interior, es un viaje exterior, y una vez ha aprendido todo lo que tiene que aprender, vuelve para enseñar a los demás y para vivir su vida de una forma plena, y eso se ha reflejado muchos de los mitos de muchísimas culturas, que es una cosa muy curiosa de que va a decir que acaba siendo todo lo mismo y hablaban de ese concepto de que voy, pues yo lo veo más así como esta persona con una cierta ayuda extraordinaria, una especie de destino invanado que por el bien de los demás es uno propio pero primero de los demás pues se dedica a aprender a enseñar a los demás. Esto es su palabra. Señor Cabrín, usted que puede añadir a esto. Ya que no has dicho. No, sería eso una mica el tema del viatge desde Ulises, es allo, la gran aventura y el retorno a casa. El que pasa es que a veces también los heroís es veuen como si a veces paséssim la etapa de antihéroe abans. Es como cuando condueixes con la M y después para hacer el primer Spider-Man bastante fuerte y yo tengo una idea muy de todo pero igual que diga y muchos heroís tienen esta primera capa y después ya son unos allá o a la fuera pero realmente y claro pero sí la teoría de los heroís más o menos la tenemos la de los heroís también la tenemos pero cuando comencemos a intentar buscar ejemplos es cuando nos caen fotos en la zona gris francisco Pero yo creo que esto, que el héroe es una cosa que ha tenido la humanidad siempre, que es un ejemplo. ¿Cómo le enseño yo a alguien cómo puede hacer unas cosas? Pues creando un héroe, que tiene una historia, que es muy didáctica, que dice Si tú quieres hacer esto, pues tienes que hacer algo alto. Y en el fondo, de pequeño, nadie quiere ser un héroe. Yo soy el defensor del público. Las personas ya las grandes, pues los enseguimos. Pero lo que queremos es sobrevivir, ¿no? Como a ser un héroe. Como, ¿qué? Como, ¿qué? Como, ¿qué? Como, ¿qué? Como, ¿qué? Como, ¿qué? Por eso, no estoy de acuerdo con que esto sea un héroe, porque creo que no afecta mucho la diversidad. Es una persona que es víctima de la malaltia mental. Y en ningún momento, él no hace nada. O para lidiar contra esto, o para superarlo de alguna manera, ni nada. Yo, me, sobreviu un pot y le pasen cosas, pero porque está en una tessitura que le dona fe cuando le pasen cosas. Bueno, pero el antiguero precisamente es, o sea, alguien que está sufriendo constantemente. De hecho, la violación entre sus ambigüedades. Y las ambigüedades al que son el motor por el que tira. O sea, Constantín, ¿sabes? Es un egoísta, es un... Pero eso hace que lo haguemos suficiente para salvar la humanidad. Y que está salvando la humanidad, aunque tenga que sacrificar a todos. Pero, o sea, hace demonios. Sí. O sea, que no, ¿eh? Lucha contra gigantes, ¿qué más quieres? Me parece escandaloso, lo acabas de decir. Como filólogo hispanista, me parece escandaloso. O sea, algo que confende personalmente, en serio, ¿eh? Después sacamos el banco, muy tranquilo. Vale, hay un señor del público con grafios que quiere preguntar. El señor de Gauta. No, simplemente añadí porque me ha gustado mucho cuando has dicho que un héroe es mejento. Es que ese héroe es muy clásico. Porque los libros y los romanos... O sea, para un griego y para un romano, un héroe era... Por ejemplo, no era un cólera se conducta. No necesariamente huelta. No era un cólera se conducta. No era un cólera se conducta. Era, digamos... No sé cómo explicarlo. Por ejemplo... Aquiles. Aquiles, de hecho, cuando empieza la Odisea, se le atribuía a Aquiles la cólera. Pero no la cólera humana, sino la cólera divina. No es diferente. Porque la cólera, la cólera humana es héroe. La cólera divina es héroe. O sea, se le atribuía a Aquiles como cólera, que es realmente divina. O sea, un buen héroe es lo que se conducta. ¿Usted, señor, en qué carganta? Profesor. De latín. No, no. Ni putanero, no. Ninguno. No tengo problema. No, no. No se puede solan. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero, señora Cabello, para ti, ¿qué es la intención de un héroe? Yo venía también con Campbell, de hecho, o sea... Vale, nunca he dicho. Sí, el tema... Campbell dice que los gritos no están solo para dar explicaciones a cosas que la gente no entiende, o sea, por falta de conocimiento, ¿no? El tema de las estaciones y demás. No, no es solo eso. Él dice que nos estructura la realidad. Aprendemos a entender la realidad en cuanto a esos valores que muchas veces la mitología expresa y se interesa. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que el héroe perfecto no existe. O sea, son muchas las razones. Pero desconfiamos de cualquier tipo de institucionalidad en el sentido de, este, te voy a presentar al que representa todo el bien, ¿no? Así de una manera ideal. Entonces tenemos a gente que hace el papel de los que hacen el bien, pero con todas las ambigüedades que entendemos por humanos. Es una competencia absoluta. Y aquí, aparte de, o sea, Aina es el héroe. No, Aina es un antihéroe. En el héroe que da. Bueno, ¿por qué Aina es un antihéroe? Bueno, Aina es un personaje que tengo en una partida de ro en vampiro amascarada. Y Aina, el problema que tiene, por ejemplo, es que viene de pasarlo muy mal también, ¿no? La guerra en África, en señores de la guerra, en cuerpo traumático. Y cuando, cuando se dedica a enfrentarse a los problemas del día a día, no ayuda esos K, esos personajes un poco algo constante, como decía ella. Y sobre el héroe, yo también venía con el héroe de las picaras, también de Carmel y demás. Y, y este, bueno, es que el héroe es un paradigma. No, el, un héroe como tal, nunca lo veremos cosificado en la cocina de carne, porque nadie es un, un claro ejemplo de virtudes totales. Por eso todos los héroes que conocemos están en leyendas, en puntos, parábolas. Y, y hay que decirlo, no, mira, eh, no soy, no soy muy fan del cine de palomitas, pero hay una película que no recuerdo de la segunda guerra mundial. Que tiene una frase, en la, en el mismo tip del poster, era, los héroes son aquellas personas extraordinarias que hacen cosas, cosas extraordinarias, sin que cosas extraordinarias. No recuerdo que película es, pero se me quedó grabado en la mente, una frase tan ambigua, que no dice absolutamente nada. Y que es una definición. Y es que, bueno, claro, como al ser un paradigma, la definición del héroe no, no tiene nada, porque es eso, no hay nadie que sea el claro ejemplo de virtudes. No existe alguien con la moral de Superman, y que es el boy scout definitivo, ¿no? No hay nadie que se enfrente a la vida. Somos más bien, todos estamos a, a, a un paso de ser el protagonista de un día de julio. Muy bien. No hay preguntas por ahí que se vean, ¿no? Bueno, seguimos. Eh, Joaquín, dice, ¿tú crees que nos gustan los antihéroes? ¿Por qué debemos reflejado nuestro patiquismo en el héroe? Claro, hay, hay mucha gente que, que cree que su vida, pues, que está mal, ¿no? Que todo va boca abajo, que, que, que no le va bien en la vida, ¿no? Y mucha gente, pues, ya sea bajo un mal de la pobreza, ya sea económica o moral. O lo con el inteligente y todo. Y, y claro, necesitan tener los referentes, ¿no? Claro, estamos hablando de Superman, es eso. Claro, el ejemplo de la moral absoluta, del bien, pero claro, hay gente que tiene una vida mala, ¿no? Alcohólico, fumador y demás, y ahí se ven, Constantine, por ejemplo, o, o sea, que es un antihéroe, gente torpe, como el que se podría ver en, 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 el gran héroe americano, esa que ya es el antihéroes en el campo, sí, sí. O, o se podría haber reflejado incluso en, en, en esa sátira de lo que es el pueblo bueno, pero es patán, estorpe, eh, no tienen, y entonces suponía que está bien, son un poco al viejo, pues, ¿a quién estás de acuerdo con esto? ¿Con qué es esta parte de lo que estábamos haciendo? Sí, supongo que, o sea, sí, como supongo que los héroes son ejemplos, en verdad, son cosas a cosas, son conceptos a los que inspirar, básicamente. El antihéroe quizás tiene un poco más de, de, del fango donde estamos todos, ¿sí? Sí, sí. Y, estaba pensando ahora en, de Wood, en, de la Lugosin, y decía, porque empieza así, empieza diciendo, eh, a veces hay un hombre, no tiene por qué ser un gran hombre, ni siquiera tiene por qué ser un buen hombre, pero a veces hay un hombre que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y es esa cosa de que bueno, en algún momento, según las circunstancias, todos podemos, ¿no?, aspirar a, a hacer lo correcto. Eso es lo que tiene de nuevo el concepto del antihéroe. Que no es por lo que sos, es por lo que haces. ¿Qué podemos decir de esto? Pues, bastante de acuerdo, digo, porque, realmente, tal como decíais yo, así como el héroe es un ideal, al que, pues, pues, nos presentan y, quizá, pues, el resto de personas podemos como aspirar, digamos, el antihéroe, al ser una persona tan dual, digamos, que está como humanizada porque tiene sus defectos, tiene un día a día, tiene, tiene fallos, tiene que seguir fuma como el Constantine, digamos, y, como todo el mundo que tiene, pues, nosotros que tenemos nuestros problemas, dices, ostras, digo, pues, es alguien que es como yo, que tiene problemas, que hace su día a día, pero que, sin embargo, bajo las circunstancias adecuadas, y defendiendo la alfombra, como la de la grande Woski, digo, pues, es capaz, digamos, de llegar a hacer algo que, al final, digo, pues, sea un gran bien, ya sea para él, que normalmente es lo que suele buscar, porque a lo mejor el motivo es la motivación que tiene el antihéroe, pero el resultado final, pues, sigue siendo parecido al que el héroe consigue. O sea, ¿sería un nuevo héroe? ¿Un nuevo héroe? Sí. Un tipo, posiblemente, digamos, quizá el antihéroe, digamos, se le llama así, pero podría ser un nuevo tipo de héroe, ¿no?, que cambie su motivación. Una señora de la cámara y algo, por allí pide el paladino. Vea aquí dos líneas muy claras, ¿no?, el héroe y el antihéroe de ficción y realidad. Pues, es hablando, bueno, no voy a decir que estas cosas chulas con Melina, pero... Hablando de una parte, héroes de fantasía, o de alta fantasía, que no le voy a llamar, y dos seres lindanos. Yo no puedo comparar a Superman o a Super López con Tony Soprano, ni con Máquina Baja, y ahí abogo por el Fijote, abogo por el Fijote, que está ahí en el intersticio, que es un ser humano de la época, y que hace cosas maravillosas. Ese hombre sí, ese hombre sí que está haciendo, es un intersticio, es algo entremedio, creo yo. Sí. Y, de todas formas... Bueno, se debe decir hincapié en esto, ¿no?, que creo que hay dos líneas. También, con lo que decíais, también hace muchísimos años revalinamos Cannas, Cannas nos acordamos de la revista Líder. ¿Te acuerdas de un artículo que decía... Hay dos en dos escuelas que venimos de fuera de rol aquí, que muchos nos conocemos. ¿La persona normal que un día algo le empuja a opción y se convierte en un héroe? ¿O es una persona normal? Un día de furia, por ejemplo, de venir a salir, ¿vale? O, James Bond, que no es una persona nada normal, pero que, como héroe, volvéis hablando vosotros, bueno, no entregar la fantasía, ¿no?, pero sería, pues, tiene una aventura. Pero hay ahí una dicotomía que, no sé, creo que nos está tratando aquí, que es entre la fantasía y la realidad. Sí, pero eso creo que es lo que engancha con el tema de que el héroe, al ser un ideal, quizás no lo vemos tan reflejado en el mundo real, en el mundo del día a día. Es mucho más difícil encontrar un referente en el mundo real de un héroe. Por lo cual, digamos, y por la definición que estamos dando de antihéroes, sí que es una persona o un personaje, podríamos decir, que es más fácil que nos lo podamos llegar a encontrar. Bueno, desde luego, Tony Soprano, o sea, es un bastardo, o sea, es... Ahorita Correa nunca le hubiera ayudado a su hijo a hacer los deberes, ¿vale? Siempre está empezando a matar y con el gato, no sé, con el gato y haciendo sus maldades para controlar la actividad. Ahorita ni sobra, pues, se pelea con la mujer, tiene que ayudar al hijo a hacer los deberes, también el antihéroe se humaniza y luego también tiene una moral bastante cuestionable. Y también quería saber otro antihéroe que es muy barcelonés, que es máquina baja. El físico Fomix de Ibar, que es el pequeño ladronzón en el que todo el mundo tiene simpatía con él. Porque no sé, yo creo que también, el antihéroe también está mucho más cercano a la realidad, es lo que habéis dicho, ¿no? Entonces toca más, dame más el suelo, dame más el asfalto. En cambio, el superhéroe, pues, no está en el asfalto, está volando como Superman. Bueno, bueno, a ver, Santiago, una pregunta, también por interacción. Personalmente, ¿tú cómo reaccionarías al conocer que han salido vigilantes civiles como Punisher, el castigador de la vida real, y estuvieran matando a la población? ¿Qué víctimas? ¿Sí será? A ver, que estuvieran matando, no, pero lo de los vigilantes civiles es una cosa que ya ha existido y yo me he reído muchísimo. O sea, ¿cómo reaccionaría yo? Seguramente partiendo del mundo, ¿no? O sea, porque considero que la idea del vigilante está muy guay, existe, pero quizás no en los términos en los que se ha relatado en la ficción, ¿no? Entonces, sin que la persona que coge los términos de la ficción y los lleva a la realidad, me parece un parguela, ¿no? Pues sin más, ¿qué es el parguela que coja unas pistolas y se lea tiros en un cine? Pues, me parece un loculón, ¿no? Pero me causa más gracia, realmente, solo que no me río en público, porque queda feo. Pero realmente me parece una tonta, ¿no? Pero bueno, como vigilantes aquellos de civiles, bueno, existen. Bueno, existen y hay gente que se va a pegar palizas por ahí. No, no, no. Y de final, hay gente que no robe carceras y no me hagas así, entonces existen. ¿Qué es la foto? Ah, es la foto. Me he perdido un poco. Sí hombre, sí. ¿Cómo es esto? Es una mala idea. ¿Es una mala idea? Concha divertida. Ah, y la ficción mola mucho. Posada en la realidad es horrible. No ha sutit bien, ¡mai! O sea, no se, a ver, no hay exemplos de que no ha sutit bien, ¡mai! En la ficción de la moneda, eso, claro, que es el leitmotiv de los superherois. De luchar contra el crimen, de, yo os ayudaré, y allò, pero claro, es el tema que no funcionaría en la realidad. No, 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 d'allò. Pero claro, l'heroi es el ideal, el poder del que anem, y en el camí sí que es más fácil que identifiquemos con todo lo que hay entretenidos, que son los antiherois. Es decir, cual se vola con un parell de ufis, se puede convertir en castigador. ¿Arregla alguna cosa? Pues no, pero deja vols cavabes, y hostia, los cómics son tan pertinentes. Bien, vale. En la ficción está muy bien. Porque si no, el leitmotiv de la paleta, el cómic de Watchmen, es que vigila los vigilantes. Claro, está muy bien. The Boys una mica, también. Sí. Que los superherois, y fa falta un grup de tios, encara más cabros que ellos, porque a ver... Sí, pero The Boys es una salvatjada, desde todos los puntos de vista, pero claro... Pero es que, posiblemente, si existísen superherois, serían más como los superherois de The Boys que yo, como Superman, como la doblesa, esta... No, no, qué coño. Puc més que els altres, es capitalismo posada en la ficción. O sea, a ver... Puedo más me aprovecho y ganja por todas. Y así surten. Muy bien. Ahí al fondo, la señora del fondo... Ah, yo. Sí. Pregunta. Yo voy a decir una cosa. Los activistas actuales podrían ser herois o antiherois. Activistas? Los activistas, entonces, personas que han defensado la selva porque no entran a invadir la selva y la destroci. Gente que procura que la seva cultura no es mori. Tots aquests activistas que fan coses pel bé de la societat i del món, porque, si més no, els seus fonaments no s'enfonsin, es quedin els valors encara en el seu lloc i els puguin recuperar les persones que són urbanitas. Serían antiherois? Serían herois? Ah, sí. Es una buena pregunta. Perdón, me permitís que le tome el hilo de ella. Sí, porque ya que estamos en un festival de cine, quería traer a relación, digamos, un ejemplo que a mí me parece bastante sintomático, que es el personaje de la película Casablanca, Sam, creo que Sam, ¿no? Bueno, el antivocal, el personaje que hace. Y el proceso de toma de conciencia, ¿vale? Ante una situación que me entiende que es injusta, pero que no siempre lo ha considerado. O sea, no siempre parte de esa toma de... O sea, no siempre hay una posición clara ante... Bueno, a mí me la iguale, mientras... Hay toda una historia, ¿no? Hay todos los factores que le llevan a atar, pero hay un momento que decide hacer un acto de justicia, que es, bueno, digamos, el permitir que escape el marido de la protagonista, etcétera, etcétera. Y luego hay esa historia cíclica que es imaginablemente interesante como es el clínico de un organista, ¿no? En el sentido que se puede ver en el clínico de muchas más cosas. Es decir, es una toma de conciencia ante una situación injusta de un sistema nazi, ¿no? Y de tal, en el que el toma ha partido. Podría no haberlo tomado. Podría haber vivido una... Esto no me ha convencido. Y eso a nosotros nos resuena muchísimo en nuestra historia más reciente, y de alguna manera está reflejado en los comités, pero en muchísimos nuestros, en los que la historia no es tanto... Y digo con lo de los activistas. No es tanto la gente que, digamos, tiene poderes, sino es la gente que decide hacer algo en favor de, digamos, de la justicia, ¿no? De la justicia, ¿no? Pero, en final, fue por un tema completamente egoísta. En Casal Blanca. Realmente, ella está enamorada de la ESA y, de hecho, sabe que la tiene perdida. Y es más fácil para ella dejar que marcha, en Casal Blanca, porque realmente siempre nos queda en París y ya está. Es decir, el tema de la lluita contra los nazis, por lo que mola, pero es secundario. Ella, el que está allá, es tener aquella lluita... Sí, 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 pero es colateral, completamente. Él tiene el tema con la mujer y considera que la única manera de salvar ello, de alguna forma, es, mira, tenemos el record, vés-te'n, y ya está, colateralmente a jugar a la lluita contra los nazis. Y que, 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 que té un, el mèrit, porque la pelícola la vam fer a 2042. No estaba tan clara que la tinguessin a perdre. Pero sí, sí, pero es a partir de una cosa, muy individual y muy particular, que después te la, l'altra banda. Sí, sí, sí. A mi me interesaba que esta mina ahora, que es, a ver, es una decisión individual te va, que es forza, a tu importancia como antiharoi, como paroi, entre polenta... Sí, 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 sí. Pero, ves esta que esta, no tanto desde el superpoder, es fantástico, no sé qué. No, no, no es... Si te acuerdo con el compañero, también es la otra categoría. Sí, yo también. Sí. Pero yo, lo que quería responder así como, no es directamente a esto. Yo pienso que, en estos casos en concreto, dependería personalmente de su motivación. De por qué motivo lo están haciendo. Que creo que ata e hila con esto. Porque, por ejemplo, nosotros en Casa Blanca, con un cómic, con un libro, que lo estamos leyendo y viviendo desde fuera, como espectadores, al acabarlo, podemos decir, vale, esta persona es un héroe, porque lo está haciendo por todos estos motivos. O es una anterior idea, porque mira, se me ha encontrado, lo ha hecho porque le gusta a la chica, no sé qué... No me encantas. Nosotros lo sabemos como espectadores. En el caso de a lo mejor, de cada activista en concreto, cada persona, internamente, tiene una motivación. Entonces, dependiendo de su motivación, podría llegar a ser de que lo hace como un héroe, porque lo hace sencillamente por el bien común y quiere salvar el planeta, por ejemplificar mucho, o sencillamente dices, ósea, es que si consigo esto y que mi asociación sea la número uno, seremos súper reconocidos y ganaré premios. Quieres conseguir lo mismo, pero tu motivación es diferente. O uno podría ser un héroe, otro un antihéroe. Vale, yo creo que sí, son héroes, en el sentido que ejemplifican. O sea, y estén defendiendo la causa más pequeña o la causa más... Y quien pregunta si para él es un héroe o no, es la persona envaseada o sintonizada con este con ese mensaje. Pero yo creo que en el momento que ejemplifican, que son la cabeza visible de un movimiento, son héroes. Vale, Joaquín. Sí, yo quería responder a ambas personas también. Quiero ir primero con el tema de Eric, el protagonista de Casablanca. El presidente de Casablanca, habéis dicho que es un egoísta y demás, pero se nos olvida, que citan que él ha combatido en la guerra contra españolas. O sea, que era un romántico y no en el sentido que todos conocemos, sino en el literario puro y duro. Es un señor que, sin duda alguna, está encantado de joder a los nazis. O sea, no es tan secundario. Está en su interior el hecho de luchar contra los nazis. O sea, está dentro de él. Por qué forma el fascismo le retuna. Por eso se pone a cantar con los franceses también. O sea, siendo norteamericano. O sea, ahí digo, no estaba de acuerdo en que fuera tan egoísta. Es egoísta, pero además dentro de sí lleva ese carácter romántico. O sea, vas a engañar por el temps y ahora ya es igual, pero sí. Y luego sobre ella, ciertamente como dice aquí Santiago, que depende del corte moral de la persona que vicariamente está experimentando ese acto. Nosotros somos los que jugamos si algo es un héroe y no lo es. Ahí venía, ¿no? Claro, cada uno siente su propia motivación y se autodefine. Se puede autodefine como héroe o como algo o como no. Pero al fin y al cabo es quien vicariamente, desde el punto de vista exterior, es quien define si alguien es un héroe o no es un héroe. Había una pregunta más por el punto, ¿no? Pero una cosa que estamos hablando mucho del antihéroe, pero lo estamos poniendo casi al mismo nivel que el héroe. No, que el héroe es comprensible porque al final lo que venía son las motivaciones, pero no la acción. Pero con los villanos, o sea, Tony Soprano es un villano de toda la vida, no es un antihéroe. El antihéroe puede tener las motivaciones incorrectas, pero tiene que ser una persona que, aunque sea por casualidad, haga la justicia, claro, sí. ¿La señora de la cámara tenía alguna pregunta? No. Oye, Joaquín, ¿qué es para ti un parafascista? Un parafascista. Sí, porque hay una pregunta que toca este tema. Claro, el parafascista es aquel que obra de una forma, vamos a ver, no quiero expresarme mal. El parafascista es aquel que hace actos a través de un fascismo propio. No un fascismo de libro, sino un fascismo propio. Porque, claro, el parafascismo es un sistema monárquico metodofolíneo, no tiene nada que ver con actos de derechas, sino que se utiliza la palabra para eso, aunque no sea originalmente así. El parafascista es el que utiliza unos medios que justifican su fin y de una forma totalmente fuera de todo porte moral. Y yo digo, vale, entonces la pregunta de este tema sería, ¿nos gustan los parafascistas porque una parte de nosotros quiere vertir su rabia contra el mundo? Claro, aquí viene lo del Punisher, Deadpool, Wolverine y todos estos, Lobo. Creo que hay algo de esa violencia contra, aunque sean personas que se han hecho el mal, hay algo que nos gusta en ver morir y sufrir al mal. Eso, obviamente, está fuera de todo, fuera de ética. O sea, está totalmente fuera de la ética. Y es, ¿por qué nos gusta esto, no? ¿Por qué nos gusta ver sufrir a...? Y eso es una cruel crueldad, el disfrutar del sufrimiento ajeno. Es cruel a cien por cien. Con lo cual, si alguien disfruta de esos actos crueles, es porque hay algo en su interior que realmente lo puede llegar a desear. O es una persona tan frustrada que es una forma de no acabar, como en un día de furia, por ejemplo, es acabando leyendo este tipo de cosas o disfrutando de este tipo de detenimiento. Muy bien. ¿Esa quiere que nos gustan los palabras fáciles cosas? No, sí. No, no. No, no. Es que no. Queda ahí la cosa. Son una respuesta fácil a un problema más complicado, pero las respuestas fáciles me encantan. Sí, claro. Es un problema, ostres. El Punisher, ¿qué fa? Los mata a todos. Bueno, lo arregla? No. Pero es venjanza, que también es una cosa muy primaria. O sea, más que disfrutar del patimiento, es andar directamente a la respuesta. Aleshores, y es el parafascismo, es el totalitarismo aquel, de los herois que dicen, nosotros somos los que decidimos lo que es bo y lo que no es bo. Y esto, aumentado, es realmente instaurar una mena de dictadura. Y hay un cómic, donde esto pasa más o menos, que es un cómic de Superman, que planteja que Superman, en lugar de estimar a Kansas, se estima evolucionando. Y con no. Y aleshores, Stalin, el Superman, con un último martillo aquí, y acaba instalando una mena de dictadura a nivel de todo el mundo, pero, eh, ni guerras, ni hambre, ni polladas, eh. Ahora, claro, es una mica béstia. Pues sí, pero es una solución. Y el parafascismo aqué, claro, si arribessin al punto ideal, lo arreglan todo. Es una respuesta fácil a un problema complejo. Eso no funciona, pero en la ficción puede tener el su punto y a mucha calidad, lo convence. Y ahí está Vox y otra gente prometen alguna ley o un muro, esto lo arreglamos. No. No, no, siempre, que todos los superhéroes, los superhéroes que habéis nombrado, todos son, para mí, el compañero se habla más que yo, para mí se habla de la venganza, más bien. Ese tipo de vengadores, que van a hacer bien. Pero para mí es un tío parafascista que se puede tener. El parafascista viene desde el poder, desde el poder. Es parafascista directamente, no es parafascista. Bueno, lo sé. No sé yo en el espacio cómo será el factio en el espacio, pero por eso es lo que... Yo veo que todos los que habéis nombrado, representan un poco la venganza, ¿no? Esa idea de ir a por el malo a juzgarlo. Pero claro, el juez va a hacer la ley. Él es la ley y la aplica. ¿Vale? Es lo que quería... Quería reseñar, porque cuando hablo de parafascismo, yo veo más bien eso. Y bueno, y en Superman, pues un poco lo mismo. Bueno, por eso era un superhéroe, me acuerdo así, pero... Pero bueno, también eso de Superman relativiza mucho la figura del superhéroe. O sea, también aquello de los... ¿Por qué los activistas que defienden Amazonas son héroes? ¿Y las patrullas vecinales que van a palizar ladrones no lo son? Igual pagos del barco lo son. No sé. Ya está. Hay un trabajo que el que juzga es el que está detrás. O sea, eres tú como persona que no experimenta de primera mano el que juzga y el que acaba diciendo si alguien es un héroe, ¿no? Marquina, ¿qué puedes decir de esto de los patrullos? En relación al antiguero, y me cuesta ver la relación, porque por encima de todo, insisto en el hecho de que la acción del antiguero tiene que estar encaminada a un bien común. Sí, es verdad, después podemos entrar en Rorschach a discutir, ¿no? Podemos entrar en Watchmen a la desmitificación, que es algo muy propio de nuestra época. Pero, sacando la parte esa a la que estamos todos acostumbrados, que es la parte de no me creo nada, de todo lo que usted tiene poder merece desconfianza, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sí que de vez en cuando está bien, ¿no? O sea, que para eso está la ficción, para creer en una causa y realizarla aunque sea en términos, en términos, bueno, claro, en términos justicios, en el sentido de que no... Sí, sí, sí. O sea, que yo pongo el acento otra vez en el hecho de que sí que hay una justicia, y está bien tener personajes que van a saco y que la van a realizar. Porque insisto que estamos muy en un momento en el que la ambigüedad es la respuesta a todo, ¿no? Por eso también nos gustan los antieros, porque... Porque no es sólo la identificación, no es sólo que no nos podamos sentir identificados con el perfección, porque sentimos que estamos dignados de alguna manera, de lo que hay alrededor. No, es siempre, es aún más el hecho de desconfiar de una figura de perfección. No nos la creemos, tiene que... Incluso cuando se hace la representación de alguna perfección, suele hacerse en cuanto a distopía, es decir, que por algún lugar está fallando, y te muestran la imagen de la perfección sólo para después destruírtela. Entonces, bueno, claro, sí está bien, tenemos al antieros, está bien. Pero, insisto en que el antieros está bien, porque al final, por lo que hace, es que es eso, pones el acento, no en el nacimiento, que igual los arquetipos, o sea, el héroe, los arquetipos, los diferentes arquetipos de héroes, o sea, lo que representa el héroe está bien, porque no es que nace hijo de un rey, ¿no? Si vas al Señor de los Anisho, que es súper arquetipico, no es que árabe, es el hijo de un rey, punto, pelota, no, el tipo tiene que, ¿no? Es un símbolo que está en movimiento, que está vivo, no es algo así congelado en el tiempo. Entonces, también está bien tener héroes. Ahora estamos, es eso, estamos en un momento de amigüedad. O sea, sí, con lo mejor. Bueno, en la zona gris que está comentando aquí. Vale. Pues, el tiempo se nos está echando encima. Y vamos con una otra pregunta. Si os parece, el material que acabo de ir. A ver, dice, la pregunta dice lo siguiente. Dice, los antihéroes nos gustan porque son una solución simple a un problema simple. Con esto, podríamos decir que Punisher no es una solución, ni simple ni de las demás, a un problema que en realidad es complejo. Pero los cómics y la ficción permiten simplificar e ir a extremos. Pues, creo que hemos estado hablando de esto, precisamente. Digamos, es que ha salido ahí en el tema. Cuando es un cómico, un personaje como Punisher, por poner ese ejemplo, ¿no?, en concreto, dices, ostras, digamos, lo convertimos en antihéroe y una persona, una especie de ídolo, que dices, en un cómic que funciona, y en realidad, en realidad, en realidad. ¿Por qué? Porque en un cómic, esta serie de personajes, incluso podríamos decir, Batman, también, de que tienen como medios, o tienen maneras de averiguar, de que, ostras, todas estas personas son las que catalogamos, catalogamos, que no lo sé, pero catalogamos como magos. Entonces, tanto Punisher, como Batman, como todos los antihéroes, tienen la capacidad de eliminar a los magos sin que haya muchos daños colaterales. ¿Qué es lo simple de un libro de anatatismo? Si eso pasaría, a lo mejor, en el mundo real, seguramente, diciendo, ostras, es que ahí están los malos, vas allí y pones una bomba y te traes a un poro a 20 personas, a cuatro niños, siete peros y los papás. Y dices, ostras, entonces, ya tienes los años colaterales normales. Por eso, en el mundo real, la solución no es tan sencilla como nos la pinta en estos mundos. Y ahí nos gustan tanto los antihéroes porque nos caen. Los años colaterales son mínimos. Cuando intentes llevar a prácticas te darías cuenta de que eso lo podemos enseñar. Es una mica l'exemple también del personaje de Dexter, de la serie. Dexter, no, es un asesino. Bueno, sí, pero solo mata los que son culpables. Bueno, ya. Sí, vale. Pero no pus de mala práctica, eso, sí, claro. Porque, a ver, vamos a tener que decir bien, porque, claro, después un tío allá me acaba ejecutando, pues no, porque por muchos motivos. Pero, claro, el cómic es un modo más simple y que también es pensaba por un público generalmente infantil, y entonces, claro, tenía que ser simple. El bo, el dolent, hay un conflicto, se resuelve, 24 pàgines, punto final, y ya está. Y de Capital Trueno, y todos estos eran muy bons, también hay un conflicto muy dolent, el guanyaban y ya está. De todos los niveles, Santiago de Cacete. Santiago de Cacete. Sí, 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 pero, vaja, es un bono más simple y, aleshores, estas cosas, claro, cuando el mètode, el medio evoluciona y s'intenta aportar a un realismo una mica més d'alló, no sé qué niña ola o un pes. Santiago de Cacete. ¿Qué podemos decir con esto? No sé, no sé. Aquí para ti. Por favor. Dice, bueno, los artículos nos gustan porque son una solución simple, ni de las demás a un problema que en realidad es complejo, pero los cómics de acción permiten simplificar el aspecto. No sé, me parece una mirada un poco egocentrista. ¿Egocentrista? Sí. En el sentido de, quizás, en nuestros ámbitos, los que conocemos, sí que sucede bastante así. Porque a lo mejor somos un tipo de público que ya gusta eso, ya le va bien. Pero creo que no en toda la ficción nos gustan los artilleros. Hay bastantes partes de la ficción donde queremos que realmente las cosas sean heroicas, y salgan bien, y acaben bien y no nos dejan mal cuerpo. Entonces, pues eso. Yo no afirmaría que por qué nos gustan los artilleros. Yo creo que hay personas que les gustan, y hay personas que no... que tienen otras preliminaciones, por decirlo así. Por lo tanto, no... Ok, ¿qué podemos decirles? A ver, sobre el tema de la solución, el problema complejo que se significa. A ver, está claro, el sistema complejo, o sea, el problema complejo puede venir desde el pequeño ratero o el pequeño repartido de drogas, que se ven forzados porque no tienen dinero, y la solución compleja y real sería la repartición de la riqueza. Y no hace falta pasar por el grupo y por eso, para eso, pero se podría hacer un intento. Claro, esa sería la solución compleja y real al hecho de que desaparezcan estos pequeños delincuentes. Ahora, cuando vamos a delincuencia organizada, grandes desfalcos y demás, ahí ya no se... eso ya no funciona. Ahí la solución real sería una hacienda que funcione de verdad, que persiga realmente a... a los que está tan sacando. Esa sería la solución compleja y no el público. O sea, muy bien. ¿Que hasta le llevo diciendo que hacienda es una antierro? Y si no le sonido, te entero. No, no. No, no. 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 Señor de la chapas. No, no. Simplemente que... Sería interesante también buscar un poco los orígenes de todo el tema del mundo del cómic. Los compañeros han desarrollado arquetipos en movimiento. Eh... Podemos pensar en el Superman de los años 50, Spiderman y compañía. Y eran personajes de grandes planos. Hasta que llegó Batman y empieza todo un proceso mental y ahora nos podemos encontrar, pues, una serie de cuarteles de Rocha, ¿no? Con problemas mentales y dramas, tal y cual. Pero ahí creo que hemos llegado a un punto en el que la gente puede leer un tratado freudiano sobre los orígenes o los abusos infantiles de un superhéroe. Pero que yo creo que en los últimos años ha sido una evolución. Ah, pero... Bueno, yo creo que el lector del cómic, del cómic es mucho más adulto. Yo diría que los críos, por amigos que conozco de librerías, estoy yo allí, los críos siempre les mandan. No lean ese cómic que leíamos nosotros. Hablo un poco de lo que veo aquí. Pocos blancos y mayormente heterosexuales. No sé, pero veo una evolución en ese sentido. Y creo que ahora hemos llegado a un punto muy interesante en el que yo creo que también nos vemos reflejados un poco en ese... en esos superhéroes. Por otra parte, más adulto tenía lo que... Yo sí, pero no, vamos a entrar a hablar un tú a tú. Pero, por si que te ves involucrado en el trinsolar, es la persona que cuida de su familia. Y creo que en el superhéroe, digo, en el... que en el antihéroe, también te ves muy reflejado por esas cosas también cotidianas. Luego mata a todas las familias, no le importa nada. Es un mal social, tal y soprano. Es un campo de... O sea, nunca se va a poner en el lugar de la justicia de ningún tipo. No, no, no. Y luego, por último, hablar de un superhéroe que no se va a sacar a una serie dentro de nada. Se le da un cómic en tres partes, Ed García, que es un exagente de una especie de CNI franquista que está congelado debajo del Valle de los Caídos. Sí, sí, un cómic chulísimo, con dibujos de Montaigne, similares, y que puede ser una cosa muy curiosa en nuestro país. Un, no sé, un superhéroe franquista que, bueno, va cambiando. Se siente inadaptado a la sociedad hoy en día, porque ha estado criogenizado ahí durante sesenta años, setenta, ¿no? O sea, que... También que estamos llevando un estudio muy interesante con el tema de los seres y los antihéroes. ¿El señor de la movida quiere explicarlo? Bueno, al vivo de lo que estáis hablando, ¿eh? Yo creo que hay un apartado, evidentemente, simbólico, ¿no? En el sentido de la cultura, ¿eh? Que es los arquéticos, ¿no? Que hablaba Martina en la base. Y que, de alguna manera, a veces existen, de la misma manera que existen los mitos fundacionales, que explican por qué estamos aquí, y eso nos implica, además, un orden social muy determinado, y el matrimonio que manda, o que es... No, es verdad. Esto es historia, ¿no? Por qué debes volver a hacer y por qué debes sacar a las leyes que son sagradas y vienen de un origen, no sé cuál, ¿no? Toda esta historia, a veces, hace que necesitemos a personajes en el que proyectamos nuestras propias limitaciones, frustraciones, etc. Esto en psicología se estudia, ¿eh? Se está trabajando. Entonces, lo que me hace... Me da mucho que pensar es que muchas veces los cómics, sobre todo, pero también la ficción y el cine, presentan a individuos, ¿no? Que son capaces de romper esa dinámica, cuando quizás la dinámica se rompe por la acción colectiva y no por la acción individual. Entonces, a mí me llama la atención como que todos son... Y me recuerda, el otro lado, que es que, para poner en orden, lo que hace falta es, en este caso, un militar con un par de... no sé qué, la mesa, que... la orden. No, bueno. Si va el orden, no viene el dictador, ¿no? O sea, viene por la acción colectiva, de la gente que se toma, que toma conciencia de cuál es su papel del protagonismo en el cambio de la transformación social, ¿no? Y, claro, no hay cómics sobre eso. O por mí, yo no conozco, ¿eh? No, pero sí. Ahí, Chavi, te quiero responder, en el sentido de que, a la hora de mostrar una historia, siempre tú estás jugando con iconos. Entonces, lo que se suele hacer, que no tiene por qué ser así siempre, pero lo que se suele hacer es coger un movimiento que sería popular y dar un personaje protagonista, para que el lector o el espectador se identifique con él. ¿Qué pasa? Ese protagonista, en el fondo, es una persona y acaba siendo un parapascista, ¿no? O sea, cuando a lo mejor está representando a un grupo, pero no tratas la historia de todo el grupo, ¿no? Porque sería como más interesado o que se podría ya hacer, ¿eh? Pero yo creo que eso viene más por ahí, ¿no? Que es más sencillo personificar en una sola persona, como protagonista, que en mostrar toda una dicha social. No, pero perdón, o sea, el héroe sí que puede reunir a un montón, o sea, sí que puede reunir la acción colectiva. Como líder. Aragón hace que, en plan, que en el abismo de este álbum estén todos ahí a tope con él, y en el abismo con el rey. El símbolo, o sea, el héroe sí puede representar un símbolo para la mayoría, pero el antihéroe, por propia definición, es un individuo, o sea, que va a su puta bola. No puede hacer que la gente confluya en su causa. Tiene que ir a saco solo. ¿Es un héroe? ¿Es un héroe? No. Porque lo que hace es reunir a la gente y llamar a la gente. No todo el que reúne a la gente es un héroe. Es un antihéroe. O sea, o sea, volvemos a qué es la definición del antihéroe. Porque una cosa es el antagonista, una cosa es el malo, y otra cosa es el antihéroe. Para mí el antihéroe, y estoy de acuerdo en lo que decías, que el Quijote puede no ser un antihéroe porque él está en su delirio, pero no afecta tanto a la sociedad. Entonces, en ese aspecto no es un antihéroe. El antihéroe, vuelvo a lo mismo, tiene que hacer las veces de héroe. O sea, hace la misma acción que el héroe, pero por las razones equivocadas, desde una perspectiva individualista, etc. Pero hace, a nivel de acción, hace lo mismo que el héroe. O sea, si podríamos a lo mejor ampliar lo que es las categorías. Porque aquí, claro, estamos hablando de héroe y antihéroe, pero no todo tiene que estar aquí englobado. ¿Foralizado? Claro, porque de la misma manera hay héroe y antihéroe, que son un héroe un poco malo, por significar, pero puede estar también en las historias el villano obsaudado y el villano humanitado, que lo estoy inventando ahora. De ser Ocimabias, por ejemplo. Ocimabias, o puede ser Tony Soprano, que es malo, pero bueno, que presentan su lado humano de que no es malo al 100%. Pero no tiene por qué ser un antihéroe, sino que a lo mejor es un villano humanitado y le podríamos inventar su impérmica. Yo amo el Soprano, pero... Un choco en la asesina o en la película que me gustan. Es una persona que tiene unos motivos por los cuales actúas sin estar con una chota. Ah, una chota, ¡pam! Sí, lo moces. ¿Queréis hacer un pequeño apunte sobre lo que ha dicho Xavi? Y es que, por ejemplo, la fundación de los X-Men, como cómic, es una respuesta a la perfección en Sudáfrica, que intenta retransmitir la lucha colectiva de los africanos contra la opresión de los blancos, que luego ya en los 80 se convierte en un tema más sobre el puraísmo y la liberación de Israel, es otro tema aparte, ¿no? Pero sí que nace un cómic sobre esto, y es X-Men. Luego ya cambia totalmente de... sobre esto. ¿Queríamos hablar? Sí, preguntar. No, que debemos estar hablando. Sí, sí, por eso... Lo último y lo último. Y muy rápido. Quique, ¿an 10 segundos? ¿an 10 segundos o no? Para mí, 90. 90. ¿Lobo? Más corto. Con que luego voy a lanzar, de voz. De voz. En el pelo volumen. Vale. La máscara. Constantinámolo. Constantinámolo. Muchas gracias. Es un poco. Es un poco. ¿Qué? Te lo sentís. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No. No.